Bueno, ¿a quién le toca? A mí. Tranquila, Yanela. Tranquila, Yanela. ¿Quieres ser tú? Conquí. Grupo 2. Les pedimos a... Ray Davy. Ian Acuña. Y a Fran Cortis. Cristian Ruiz. Acercarse al estudio, por favor. ¡Bravo! Suerte para todos. Dios mío. Ay, mira. Dios mío. ¡Oh! Solamente piensa en tu edad. Piensa en la edad que te pasaba la pubertad. ¿Vas a decir 17? Sí. Dinos quién fue tu primer beso. Cristian. Cristian, Cristian yo tenía. Por ahí. Renzo, me gustaría que escojas una carta, cualquiera. Ya. Una firma, por favor. Te doy. Ahí está. Entonces yo chasqueo. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¡Guau! Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Tranquilo. Nerviosos. ¿No sabían si subir las escaleras o no subir las escaleras? Nerviosos, nerviosos. Claro. Me imagino, no es para menos. Bienvenido, Ray. Bienvenido, Jan. Bienvenido, Jan Franco. Bienvenido, Cristian. Desde Iquitos. Desde Iquitos. Un placer tenerlos aquí otra vez. ¿Cómo se sienten después de toda esta etapa? ¿Cómo te sientes ahora, Ray? La verdad, muy contento de haber llegado hasta este momento porque sé que atrás han habido más de mil personas. Exacto. Exacto. Claro que sí, ya son ganadores por el simple hecho de estar aquí. Jan, ¿cuál es tu devolución ahora que estás acá? ¿Qué sientes? A ver, quiero ver los resultados. Estoy gracioso, estoy gracioso. ¿Estás nervioso? ¿Cómo están? Ocho. ¿Ocho? Bueno, ocho está muy bien. Jan Franco, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esto es surreal. No imaginaba esto. Nosotros estamos muy sorprendidos porque de verdad cada número que se presentaba de magia era uno mejor que otro. Así que ahora nos pasa esto de tener cuatro magos maravillosos y uno además que viene desde Iquitos, Cristian. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué pasó en Iquitos? La gente se alegró, mis amigos me mandaron muchos mensajes, me dijeron, Cris, de verdad, ingresaste, todo bien. Ahora estoy acá con ustedes emocionados al mango y felices. Me encanta, me encanta, me encanta que estén aquí. Así que llegó el momento de la verdad. Dios mío. Hemos deliberado con mis compañeros y solo algunos van a pasar. No, uno. Dos. Un paso adelante. Ayán Acuña. Un paso adelante. No me mires así, Ricardo. Mejor que me pones más nerviosa. Quisiera que pasaran los cuatro, pero la competencia no me lo permite. ¿Ok? Cristian Ruiz, adelante. Querido Cristian, ha sido maravilloso que estés con nosotros. Ha sido hermoso que hayas traído a tu Iquitos con nosotros. Pero hoy, tu camino quedó aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Abandonas la competencia ahora. Gracias. Gracias Cristian. Quedamos tres. Pasan dos. Ray, un paso adelante. Querido Ray, nos sorprendiste. Ya de por sí para nosotros eres un ganador. Bienvenido a la semifinal. Bienvenido. Bienvenido. Felicitaciones, Ray. Bienvenido a la semifinal. Bienvenido. Bienvenido y a prepararse. ¿Cómo se siente? Tantioso, con toda la atención encima, explotando en este momento y ver qué resultado tendrán nosotros compañeros del arte. El que vaya a llamar ahora es el que pasa a la semifinal. Y es la persona que voy a mencionar a continuación. Tenemos a Jan y tenemos a Jan Frank. Y pasa a la semifinal. Esta noche. Jan Frank Ortiz. Bienvenido a la semifinal. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Jan. Gracias. Gracias. Mucho tiempo, mucho tiempo, mucha tensión, mucha tensión. Voy a ganar, pero tiene talento. Voy a ir por todo, voy a ir por todo y lo van a ver. Claro, o sea, no se imaginan lo que van a ver. Gracias. Gracias. Gracias.